Hola, yo soy Mab, Marco Antonio Velázquez. Bienvenidas y bienvenidos. Todos sabemos que un exorcismo es cuando se expulsa a un demonio. El monje del terror Presenta el exorcismo del demonio Baal Nació dentro de una familia muy religiosa. Su padre era pastor de una congregación y para él fue normal también llegar a ser ministro religioso. Era joven y ambicioso. Quería algo más en la vida. Y cuando se presentó la oportunidad de ser misionero en una isla remota del Pacífico, aceptó de inmediato. Se sentía frustrado. No pudo lograr que los nativos aceptaran su mensaje. Ellos habían adorado durante muchas generaciones a un dios que creían vivo en el volcán que se encontraba en el centro de su isla. Sin embargo, este volcán ya no estaba activo y los aborígenes estaban desesperados. No podían aceptar que su dios los había abandonado. Por más que él, el reverendo Walter los trató de convencer que simplemente era un volcán apagado. No lo logró. Después de meses de intentarlo, decidió regresar a su país. Llegó a vivir a un edificio de departamentos en los suburbios de su ciudad natal. Después de unos días, percibió que algo pasaba en el departamento de Alado. Hacían mucho ruido. Platicando con el portero del edificio, se quejó de sus vecinos. Este le comentó que ahí vivía una madre joven con su hijo adolescente, pero que el joven, desde hacía unas semanas, se comportaba raro y que parecía que había perdido la razón. Pensó que solo eso le faltaba. Haberse ido a vivir junto a un joven temente. Era muy temprano. Aún no clareaba el día. Los fuertes ruidos del departamento contiguo despertaron al reverendo Walter. No soportó más y fue a reclamar. Tocó la puerta. Y después de unos momentos, le abrió una mujer. Esta era joven, aunque se veía muy desarreglada y cansada. Cuando intentó reclamarle el escándalo, ella, con una señal, le pidió que pasara. Ya adentro le dijo que tomara asiento. Se sentó. Y la mujer, tal vez necesitando hablar con alguien, alguien con quien desahogarse, le pidió que la escuchara. Él se presentó. Le dijo su nombre y que era ministro religioso. Al escuchar esas palabras, la mujer comenzó a llorar. Le dijo, tal vez Dios me lo mandó para que me ayude. Óigame, por favor. Mi hijo era un joven inteligente y muy buen muchacho. Pero desde hace unas semanas empezó a cambiar. Se volvió agresivo y majadero. Pero también, su cuerpo se transformó. Los médicos que lo han venido a ver, me dicen que debo internarlo en un hospital psiquiátrico. Que necesitan estudiarlo para encontrar qué es lo que tiene. Para así poder ayudarlo. Sin embargo, yo estoy segura que no tiene un problema mental. Es algo más espantoso. Algo más espantoso, repitió preguntando al mismo tiempo el reverendo Walter. ¿A qué se refiere? La madre continuó. Acepto que el que diga majadería si grite pueda ser un problema mental. Pero ¿y lo otro? ¿Lo otro? Por favor, explíquese, le dijo Walter. Ella siguió hablando. Tal vez usted no me crea, como no me creyeron los médicos. Pero yo creo que mi hijo está endemoniado. Sí, eso es. Mi hijo tiene el diablo adentro. Está poseído. Walter se estremeció al oír esas palabras. Él como religioso sabía que existe el mal. Pero lo que esa mujer decía parecía un disparate. La mujer interrumpió sus pensamientos afirmando. Sí, reverendo. Estoy segura que lo que mi hijo necesita es un exorcismo. ¿Por qué? Porque yo lo he visto levitar. Sí, lo he visto levantarse de la cama y volar por la habitación. Por favor, créame, reverendo. Ya fui por unos sacerdotes para que me ayudaran. Porque tengo entendido que la iglesia católica hace exorcismos. Vinieron a verlo. Y mi hijo, o el ser que lo tiene poseído, se burló de ellos. Les dijo que la cruz y el agua bendita que le echaron a él, eso no le hacía nada. Que esas acciones eran una fantasía. Después de intentarlo varias veces y además por ser agredidos, decidieron retirarse derrotados. Ayúdenos, reverendo. Por favor, ayude a mi hijo. Walter se quedó pensando. Aún si fuera verdad lo que la mujer decía, él no tenía ninguna experiencia en exorcismos. Rogando que ella estuviera equivocada, le pidió ver al joven. Este yacía sobre la cama, amarrado de pies y manos. Un olor fétido llenaba el ambiente. Al entrar ellos, del adolescente brotó una voz que decía, «¡Vieja bruja! ¡Hasta que por fin me lo trajiste! ¡A este estúpido es al que estaba esperando! ¡Y tú, Walter, ministro fracasado! ¡Acércate! ¿O qué me tienes miedo?» El reverendo se estremeció. ¿Cómo sabía su nombre? ¿Cómo lo conocía? Una horrible caravocada brotó del extraño ser y continuó. «¡Tú también vienes a pedirme que deje el cuerpo de este mocoso! ¡También vas a echarme tus descauas benditas y te encarazas a rezar! ¡Qué idiotas son los humanos! ¡Creen que nos pueden vencer!» Walter le preguntó, «Entonces, ¿qué quieres de mí?» El ente le dijo, «¡Piensa! ¡Piensa! ¡Piensa! ¡Qué tienes que te interese! ¡Yo soy el gran Baal! ¡Que fuera adorado y reverenciado por siglos! ¡Ahora estoy en este cuerpo! ¡Esto no es para mí! ¡Yo quiero que nuevamente se postren ante mí! ¡Que me teman! ¡Que me adoren! Días después, el reverendo Walter regresaba a la remota isla del Pacífico, reunió a los jefes tribales y les dijo, «¡Traigo un mensaje de Baal! ¡Otraigo un mensaje de Baal! ¡Ordena que le lleven ofrendas! ¡Que sacrifiquen animales! ¡Que hagan figuras con su imagen! ¡Y que lo adoren!» En ese momento, para corroborar sus palabras, se sintió la tierra temblar y un enorme rugido se oyó venir de embolcar. En efecto, ¡Baal estaba de vuelta! Si esta historia fue verdad o mentira, no lo sé. Dale like a este video y compártelo, para que todos sepan que cuando los seres oscuros ordenan, hay que temerles. Yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez. Te espero en la siguiente historia que me envíe... El monje del terror. 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 Gracias.